Y Camila no ha pedido el saludito. No, porque ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad. Alfa me dijo a mí que quedaba mal en las cámaras. Entonces dije, bueno, me lo voy a reservar un poquito. No, escuchá, Camila, igual ese peinado te queda espectacular. Te queda lindo el peinado para atrás. Me pintaron, hoy fui a la maquilladora. ¿Quién te lo hizo? Acá, me lo hizo gratis igual, hoy. Por hoy, para que pruebas nada más. ¿Quién? ¿Daniela? Sí. Fuiste a Pestañela, sí, escuchá. ¿Y el make-up? Pestañela. También. Estuve muy ansiosa, la pasé mal ayer a la noche. Te juro. Bueno, chicos, disfruten.